El viernes 25 a las 18 horas en el Museo Penas, la Casa Museo, vamos a estar homenajando en el marco de los 140 años de la ciudad a Lucinda Otero, una referente de la cultura, de las letras de nuestra ciudad. Bueno, Lucinda, desde lo sentimental, una persona que aprecio muchísimo y destacada en la cultura, fue la primera mujer buzo, campeona de tiro y bueno, su actividad literaria fue muy importante, nos representó en otras provincias, en ferias de libros y acá también era parte de la Comisión de Biblioteca Sarmiento. Bueno, el Senón lleva el nombre de ella a la biblioteca, la Sala Juvenil de la Biblioteca Sarmiento tiene su nombre también. Así que una mujer muy importante, feminista, militante, muy importante para nuestra comunidad y hacerle este homenaje me parece que es necesario. En los distintos cafés literarios siempre se ha hablado de autores por ahí internacionales que han fallecido hace mucho tiempo, ¿qué se siente poder honrar a una persona con la cual ha podido compartir momentos, que ha podido ver lo influyente que ha sido para el crecimiento literario en la ciudad? Sí, fue importante sobre todo en lo personal, cuando comencé en el mundo de las letras, Lucinda fue una de las primeras personas que se me acercó a dar consejos, siempre acompañando, bueno, y ese legado uno trata también de transmitirlo con los jóvenes que escriben, acompañar, me parece que eso de acompañar y hacer un colectivo es importante, así que eso también es rescatable de Lucinda que siempre estuvo al servicio de todos los que se acercaran y bueno, como personaje de la ciudad, un personaje muy rico, una parte importante de la historia de nuestra ciudad. ¿A partir de qué horario se brindará este café literario y cómo deben hacer vecinos y vecinas que quieran participar? Bueno, la entrada siempre, los espacios son libres y gratuitos, a partir de las 18 horas, los esperamos a todos los que quieran compartir alguna anécdota, los que hayan conocido a Lucinda, o conocer más de ella, los que van a estar ahí, vamos a estar compartiendo experiencias de vida con ella. ¡Gracias!